Sabemos, imagínate que sabemos el logaritmo en base 3 de P y sabemos el logaritmo en base 3 de Q y usando las propiedades de los logaritmos nos dicen que saquemos el valor del logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de P partido Q ¿Podemos hacerlo? Por supuesto. Primero aplicando la propiedad de la raíz esto sería logaritmo en base 3 de P partido Q partido 2 y luego aplicando las propiedades de la división esto sería logaritmo en base 3 de P menos logaritmo en base 3 de Q partido 2 Este es facilito. Uno un poco más complejo. ¿Cómo? ¿Cómo? Logaritmo en base 3 de raíz cuarta de P cuadrado por Q al cubo, un poquito de mal al S, ¿vale? partido 81. Pues podemos hacer lo siguiente. Primero empezamos de fuera a dentro. La raíz cuarta aplicando la propiedad es logaritmo en base 3 de P cuadrado por Q cubo partido 81 partido 4. Luego esto sería logaritmo en base 3 de P cuadrado por Q cubo menos logaritmo en base 3 de 81 partido 4. Los números que te van a poner aquí siempre siempre o casi siempre van a ser números simples. Aquí aplicando la propiedad de la multiplicación puedo poner que esto es logaritmo en base 3 de P cuadrado más logaritmo en base 3 de Q cubo menos logaritmo en base 3 de 81 todo partido 4. Y ahora aplicando la propiedad de la potencia me queda 2 por logaritmo en base 3 de P más 3 por logaritmo en base 3 de Q menos a qué número tengo que elevar a 4 partido 4. Y ya está todo en función de lo que me dan que es logaritmo en base 3 de P y logaritmo en base 3 de Q. Muchas veces te dan los valores y luego los sustituyes aquí y obtienes el resultado. Otro con un poco más de inquina logaritmo Imaginemos que nos dicen que el logaritmo en base 5 de A es 2 0,3 y que el logaritmo en base 5 de B es 0,1 y nos dan logaritmo en base 5 de raíz cúbica de A cuadrado por B cubo partido raíz cuadrada de 125 a cubo pues primero aplico la propiedad de la división esto sería logaritmo en base 5 de logaritmo en base 5 de raíz cúbica de A cuadrado por B cubo menos logaritmo en base 5 de raíz cuadrada de 125 por A cubo luego aplicando la propiedad de las raíces esto sería logaritmo en base 5 de de A cuadrado por B cubo partido 3 menos logaritmo en base 5 de 125 a cubo partido 2 ahora aplicando la propiedad de la multiplicación esto sería logaritmo en base 5 de logaritmo en base 5 de A cuadrado más logaritmo en base 5 de B cubo partido 3 menos logaritmo en base 5 de 125 más logaritmo en base 5 5 de de A cubo partido 2 igual aplicando la propiedad de las potencias sería 2 por logaritmo en base 5 de A más 3 por logaritmo en base 5 de B partido 3 menos logaritmo en base 5 de 125 es 3 más logaritmo perdón 3 por logaritmo en base 5 de A partido 2 y ya lo he dejado en función de los datos que me dan solo tendría que sustituir y operar pero eso lo dejo para nuestros queridos alumnos es bien fácil si se conocen bien las propiedades y si se han aprendido en base 5 de A la propiedades se han